¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nos saluda Janta de Carlos Sotelio Lido. Hoy día estamos iniciando una nueva secuencia de microprogramas de Carlos Sotelio Lido. La finalidad es que estos microprogramas permitan tener una mejor llegada a ustedes y que ustedes nos puedan ver con mayor facilidad. El programa de hoy de Carlos Sotelio Lido en vivo, en este microprograma, vamos a revisar qué tipo de vehículos necesitamos para la venta inmediata. Tenemos algunas personas que nos vienen solicitando algunos tipos de vehículos y para estas personas es que vamos a desarrollar este programa. ¿Qué vehículos necesitamos para la venta inmediata? ¿Y qué vehículos tenemos disponibles que acaban de ingresar recientemente? Bueno, los vehículos que nos viene pidiendo algunos usuarios, por ejemplo, necesitamos un Toyota Yaris fabricado en el 2010-2011, puede ser también un Toyota Corolla, Toyota Corolla motor 1.6, que tenga los mantenimientos en el concesionario de la marca, que nosotros podamos certificarlos para poderlos ofrecer a estas personas. El otro vehículo que necesitamos es una camioneta, una Toyota, una RAV4, de preferencia mecánica. Nosotros tenemos una camioneta automática de manejo secuencial, pero los usuarios que nos están pidiendo o el usuario que nos está pidiendo esta camioneta la prefiere él mecánica. Y de preferencia si se ubica en un valor de 10.000 dólares, que sería el precio o el presupuesto que tiene esta persona como para poder comprarlo en forma inmediata. Tenemos también interés en conseguir un Volkswagen Golf, fabricación 2009-2010, para venta inmediata. Y necesitamos camionetas pick-up de cabina simple, de preferencia Toyota, si hubiera Nissan igual. Necesitamos este tipo de vehículos para venta inmediata. También necesitamos alguna camioneta Frontier, una Nissan Frontier, que podríamos venderla inmediatamente. Si ustedes conocen de alguna persona que la esté queriendo vender, o sean ustedes quienes la tengan en forma directa para la venta, no duden en comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp 998-24-3923. A través de cualquiera de nuestras redes de carrosok.com, ahí también lo podemos esperar. Y se pueden ustedes comunicar vía WhatsApp, vía Messenger, vía YouTube, ahí en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de... en este canal de Facebook, y en cualquiera de los canales que ustedes encuentren en nuestra zona de las redes que tenemos en carrosok.com. Los vehículos que necesitamos van a permitir que se vendan en forma inmediata. Podríamos... También necesitamos un Audi A3, una versión más o menos del 2004, 2005 hasta 2006. Luego, una Subaru Forester, puede ser una camioneta Subaru Forester, o una Honda CR-V, fabricada más o menos en los años 2004, 2005, 2006, hasta el 2008 podría ser. Pero que esté bien cuidada, y que se pueda verificar los mantenimientos en los concesionarios. Nos ayudaría mucho si ustedes se comunican con nosotros, y eso permitiría que rápidamente podríamos hacer los líquidos a ustedes, amigos. Los clientes están esperando por este tipo de vehículos. Necesitamos también una Toyota... una Toyota Land Cruiser, una Prado, con caja mecánica. Tenemos una del 2012, pero hay un cliente que nos ha solicitado una mecánica, pero más o menos del año 2005, 2007, 2008. La que tenemos en este momento es una camioneta del 2006, pero es automática. También necesitamos una Dodge Durango, una Dodge Durango o una Jeep, una Grand Cherokee Limited, fabricación 2010, 2011, 2012, para venta inmediata. Las personas que conozcan de alguien que quiera vender su carro, por favor comuníquese con nosotros, y nosotros lo podemos vender el vehículo inmediatamente. Todos estos vehículos que estamos solicitando, los necesitamos de manera urgente. Hoy día comentaremos también los vehículos que han ingresado últimamente a nuestra zona de... que todavía no los hemos publicado a nuestra zona de encuentro a lo mejor, pero ya lo tenemos, ya necesitamos esos vehículos, ya tenemos esos vehículos ya para la venta. Por ejemplo, la última que ingresó ha sido una Honda Pilot, fabricada en el 2006, modelo 2007. La Honda Pilot es la versión prácticamente top de la gama de SUV que administra Honda. La inferior a la Honda Pilot es la Honda CR-V. En este caso, la que nosotros tenemos es una versión de motor 3.5, es una V6. La camioneta viene con cuatro bolsas de aire, tiene 145.000 kilómetros de recorrido. Mecánicamente se encuentra en muy buenas condiciones. Esta viene con versión automática. Tiene velocidad de crucero, cuatro bolsas de aire, freno de disco en las cuatro ruedas. Y el precio se puede negociar si ustedes nos llaman directamente al WhatsApp 998-243923. En el mercado de estas camionetas las están publicando más o menos entre 11.500, 12.500. En algunos casos, por ahí, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, el precio puede bajar un poquito más. Nosotros tenemos un precio definido ya para esta camioneta para poderla vender frente a cualquier propuesta que se presente. La camioneta que también nos ingresó la semana pasada fue una Toyota RAV4 fabricada en el 2015. Es una versión comprada en el 2016. Si esta camioneta tiene crédito vehicular, la persona que quiera comprarla, si califica con su banco, se puede realizar la transferencia de la deuda porque el vehículo todavía tiene prenda vehicular, tiene deuda bancaria. La deuda de esta camioneta asciende a 20.500 dólares y se puede transferir conversando con el banco que le suministre el crédito. La camioneta de la versión 2.0 es una de las versiones jóvenes del portafolio de Toyota. Toyota venía ingresando o comercializando la versión 2.4 pero con la finalidad de hacer más dinámico su mercado y poder competir en mejores condiciones con las otras marcas, ingresó esta versión que viene con doble bolsa de aire, viene con caja automática de manejo secuencial, le han adicionado asientos de cuero, viene con aro de 17 pulgadas de aleación, viene con doble bolsa de aire, la radio es una pantalla táctil, entrada para 6 CD, USB, iPod, auxiliar y la camioneta solo tiene 30.000 kilómetros de recorrido. Está en muy buenas condiciones. También tenemos un Toyota Auris para la gente que es amante de Toyota. Tenemos un Toyota Auris fabricado en el 2015, modelo de 2016. Este vehículo viene con 130 caballos de potencia, el vehículo viene con caja de manejo automático secuencial y se puede conducir en modo deportivo. La camioneta se encuentra, perdón, el automóvil se encuentra en muy buenas condiciones y el kilometraje de esta unidad es de 11.000 kilómetros. Viene con 6 bolsas de aire, bolsa de aire piloto, copiloto, laterales y posteriores. Aro de aleación de 16 pulgadas, viene con el spoiler en la parte de arriba, en la parte del techo viene con la aleta de tiburón. Es la característica de diferencia frente a otro tipo de vehículos que todavía no lo están incorporando. El vehículo viene con luces LED adelante, faros neblineros también en LED. La pantalla de la radio permite conexión vía Bluetooth, permite información del sistema, tiene capacidad para 6 CD, entrada para iPod, auxiliar y una serie de funciones más. El vehículo viene con el volante multifunciones, que a través de él se puede subir y bajar el volumen, contestar el Bluetooth, sin necesidad de tener el celular en la mano, de manera tal que se eviten los accidentes. El precio de este vehículo en la tienda cuesta aproximadamente 21.990 dólares, más el cuero 1.200 dólares, supera los 23.000 dólares. El vehículo tiene el seguro pagado por todo el año, si la persona que se interesa en comprarlo quiere eliminar el seguro, se puede descontar algo de este seguro. Sin embargo, si lo toma, va a tener un beneficio, porque solamente al descontarlo estaríamos hablando de un descuento de 600 dólares en promedio, mientras que si lo compra por su lado, para asumir el compromiso por un año, tendría que pagar aproximadamente unos 1.000 a 1.200 dólares. Ese es el Toyota Auris, amigos. También tenemos una Toyota Prado, es una Land Cruiser Prado, fabricación de 2012, comprada, rodada e inscrita también en el año 2012. La camioneta es una 4x4 total, viene con motor 2.7 de 4 cilindros, esta versión vino con dos bolsas de aire, vino con caja mecánica, tiene aire acondicionado para la parte delantera y la parte de atrás, 60.000 kilómetros de recorrido, acaban de hacerle un último servicio con cambios de pastillas y todo lo que el concesionario establecía. Lo único que se va a requerir para esta camioneta es hacerle un cambio de neumáticos en los siguientes 3.000 kilómetros aproximadamente, porque está con 60.000 kilómetros y este vehículo, sus neumáticos, a pesar de que son unos neumáticos japoneses, es muy posible que solamente duren 63.000 o 65.000 kilómetros como máximo. Ya se necesita cambio. En el caso de la carrocería, no tiene ningún golpe, no tiene choques, no tiene aboyaduras, ni siquiera en los parachoques, la parte interna se encuentra muy bien cuidada, las tres filas de asientos permiten que vayan 7 personas cómodamente ubicadas. Y esta camioneta se va a negociar también considerando el precio de la nueva. La nueva costaba 54.000 dólares, ahora está aproximadamente en 46.000 a 47.000 dólares y sobre esa base del precio de la nueva se va a considerar la depreciación de esta marca. Toyota es la marca líder en el mercado, por lo tanto, el nivel de depreciación de esta marca no es tan alto como en las otras marcas en donde la depreciación empieza desde un 20%. El otro vehículo que tenemos es esta Toyota Prado fabricada en el 2006, es una versión con caja automática, a diferencia de la otra que viene con caja mecánica. Esta versión se le ha puesto sistema gas para poder mejorar u optimizar el consumo de combustible. La camioneta se encuentra en buenas condiciones, en la parte mecánica, la suspensión, amortiguación, frenos igual. Las personas que quieran verla pueden ubicarnos en el WhatsApp 998-2439-23. La cifra de esta camioneta empieza en 16.000 dólares y se puede negociar sobre la base de un interés concreto. También tenemos un Suzuki Swift fabricado en el 2008, modelo 2009. El vehículo es la versión de motor 1.5, 4 cilindros, con caja mecánica, viene con doble bolsa de aire. Este vehículo, a pesar de que es una versión fabricada en el 2008, ya tenía una configuración de buen nivel porque tiene bolsa de aire adelante, tiene faro neblineros, tiene aro de 15 pulgadas de aleación, tiene frenos de disco, frenos ABS, EVD y tiene solamente 70.000 kilómetros de recorrido. Bien amigos, esto es lo que tenemos hoy día en los vehículos que estamos ofreciendo y las personas que tengan los vehículos que les hemos solicitado estamos dispuestos a escucharlos y a negociar directamente para poder vender inmediatamente estas unidades. Bien amigos, los esperamos en Carros OK dentro de un momento más, regresamos en 3 a 5 minutos. Gracias por estar con nosotros.